Música Resumen y recomendación del libro Pensar Rápido, Pensar Despacio por Daniel Kahneman, Primera Parte Idea 1 Tenemos dos sistemas de pensamiento denominados pensamiento rápido y pensamiento lento. Los cuales son descritos como Sistema 1 y Sistema 2. Para entender cómo operan nuestros dos sistemas, considera la siguiente imagen. Y responde, ¿Cuál de las dos líneas es más larga? La línea inferior, ¿verdad? Pero, vamos a mirarlo un poco más detalladamente. Si quitamos los segmentos que aparecen en los extremos, ¿ahora cuál es la línea más larga? Como nos podemos dar cuenta, las dos líneas son iguales. La primera impresión fue una muestra de cómo tu Sistema 1 opera. Lo hace de manera automática, con poco esfuerzo, y sacando conclusiones de manera rápida. Poner a operar tu Sistema 2 requería que hubieses medido primero las dos líneas, así hubieses podido comprobar que las dos líneas tenían la misma longitud. Si bien nuestro Sistema 1, o pensamiento rápido, nos brinda la posibilidad de controlar de manera muy eficaz actividades sencillas como sumar uno más uno, leer y entender frases simples en nuestro idioma nativo, también en ocasiones genera intuiciones, sensaciones e intenciones erróneas que en muchas ocasiones son aceptadas por nuestro Sistema 2, o pensamiento lento, el cual se encuentra en modo de mínimo esfuerzo, y solo se activa cuando tienes enfrente una actividad que requiere esfuerzo mental y concentración, como resolver un problema de multiplicación, parquear un carro en un espacio pequeño, o diligenciar un formulario. Sigamos viendo el funcionamiento de los dos sistemas a partir del siguiente problema. Una raqueta y una pelota cuestan un euro con diez centavos. La raqueta cuesta un euro más que la pelota. ¿Cuál es el precio de la pelota? ¿Diez centavos? ¿Concluiste en tu mente que esa es la respuesta? Si es así, tu Sistema 1 otra vez entró en acción, sacando una conclusión rápida y errónea, ya que se trataba de un problema algebraico, donde se tenía que resolver la incógnita, que en este caso era el valor de la pelota, y como nos podemos dar cuenta al resolverlo rápidamente, la pelota cuesta cinco centavos, y por consiguiente la raqueta cuesta un euro con cinco centavos. ¿Con estas dos respuestas, la suma de los dos precios es un euro con diez centavos? Por supuesto. ¿Es el valor de la raqueta un euro más costosa que la pelota? Sí. Y como nos podemos dar cuenta, el resultado rápido otorgado por tu Sistema 1 no satisface esta última pregunta. Lo que podemos concluir aquí es que si bien nuestro Sistema 1 de pensamiento rápido es muy útil y nos es de gran ayuda en muchas ocasiones, también hay otras en las cuales lo más acertado es usar nuestro Sistema 1 de pensamiento lento, las conclusiones rápidas producidas por nuestro Sistema 1 puede llevarnos a tomar decisiones erróneas, como lo continuaremos viendo en este video. Idea número dos. Memoria asociativa y priming. La idea aquí es que las palabras e ideas están relacionadas con otros conceptos. Si yo en este momento te digo fresa, la vas a asociar con una fruta. La palabra virus la vas a asociar con un resfriado. Y con muchas otras cosas que se te vengan a la mente. Gracias a nuestra memoria asociativa, una idea o palabra puede desencadenar muchas más, pero solo unas pocas asociaciones van a quedar registradas en tu mente consciente, ya que la mayoría de las operaciones del pensamiento asociativo son silenciosas, y no son registradas por nuestro pensamiento consciente. Es allí donde aparece el concepto de priming, que como ya se había dicho en un anterior video, se trata de un primer estímulo que altera nuestros comportamientos, como por ejemplo el hecho de escuchar una palabra que puede generar reacciones inconscientes. Un famoso experimento, conducido por John Bark, demostró los efectos del priming. Dicho experimento consistió en pedir a dos grupos de estudiantes con edades entre 18 y 20 años que construyeran frases de cuatro palabras tomadas de un conjunto de cinco, así como lo estamos viendo en pantalla. Luego de haber formado las frases, tenían que ir a un segundo lugar para continuar el experimento. Lo que los estudiantes no sabían era que el objetivo del experimento en sí era medir el tiempo que gastaban en llegar a ese segundo lugar. El primer grupo había sido expuesto a conjuntos de palabras relacionadas con la ancianidad, como olvido, calvo, canas, arrugas, mientras que el segundo grupo tenía palabras neutras. Como John Bark lo había predicho, el primer grupo tardó más en hacer el recorrido. Ese primer estímulo cambió su comportamiento y los hizo caminar un poco más lento. El efecto del priming está asociado con nuestro sistema 1 y también puede influir en nosotros a la hora de tomar decisiones sin que nosotros seamos conscientes de ello. Idea número 3. El efecto halo. Si te gusta el presidente de tu nación, seguro también te gusta la forma en la que habla y su apariencia. La tendencia a que te guste todo de una persona, incluyendo aquellas cosas que no conoces de esa persona, es conocido como el efecto halo. Es un sesgo cognitivo en todos nosotros. Es una manera en la cual nuestro sistema de pensamiento rápido nos representa el mundo. La apariencia y las características físicas pueden llevarnos a hacer asociaciones positivas o negativas de una persona sin ni siquiera conocerla. En el libro Blink de Malcolm Gladwell, se describe cómo hay bastante evidencia que la estatura, especialmente en hombres, puede generar un conjunto de asociaciones inconscientes positivas. En una encuesta realizada en las empresas más grandes de los Estados Unidos, se comprobó que un porcentaje muy alto de los gerentes ejecutivos de estas compañías eran personas de raza blanca y de una gran estatura, en lo que uno podría inferir la existencia del efecto halo. También lo podemos ver en juicios donde se ha comprobado que personas más atractivas son sentenciadas a condenas más pequeñas, comparadas con aquellas menos atractivas que, habiendo cometido el mismo crimen, terminaban con un veredicto más severo. Como podemos observar, una primera característica conocida de una persona, como por ejemplo su apariencia, ideología política, género, raza, puede llegar a influenciar la forma en la cual calificamos otros atributos. Idea número 4. Ley de los pequeños números. Un estudio de incidencia de casos de cáncer de riñón en 3.141 condados de los Estados Unidos, concluyó que dicha incidencia es significativamente menor en algunas poblaciones rurales. Probablemente en este momento, una conclusión apresurada que todos nosotros podemos llegar a hacer es que, debido a una vida saludable, sin contaminación atmosférica, con acceso a alimentos frescos y sin aditivos, tiene como consecuencia que los casos de cáncer sean menos numerosos. Pero, ¿qué pasa si decimos que también hay otras poblaciones rurales que revelan una incidencia de cáncer de riñón significativamente mayor que la media de la población? Según en este momento, nuestro sistema de pensamiento rápido podría concluir que ahora los índices altos de cáncer se deben a que la población rural tiene menos recursos económicos, poco acceso al sistema de salud y una dieta rica en grasas. Sin embargo, ninguna de las dos explicaciones es válida. La ley de los pequeños números nos dice que cuando la muestra observada es muy pequeña, es posible sacar conclusiones erróneas y apresuradas. Y en el caso de las poblaciones rurales con poca densidad de población, la muestra obtenida es de muy pocas personas, lo cual no resulta representativo para sacar una conclusión. Miremoslo de la siguiente manera. Imagina una urna muy grande llena de canicas. La mitad de ellas son de color rojo y la otra mitad son de color azul. Si tomas únicamente dos canicas, la probabilidad de que te salgan del mismo color es muy alta. Por lo que vale una conclusión rápida que podrías llegar a tomar al sacar las dos canicas, es que todas son rojas, o que todas son azules, lo cual sin duda sería un resultado poco confiable. Pero ¿qué pasa si en lugar de tomar dos canicas de la urna, tomas 200? En este nuevo escenario, el resultado obtenido se acerca más a la distribución real de las canicas dentro de la urna. En síntesis, para sacar una conclusión precisa, es necesaria una muestra lo suficientemente grande, ya que de lo contrario, los resultados no mostrarán una representación acertada de la realidad, como lo vimos en los dos ejemplos anteriores. Antes de terminar esta primera parte del video, te invito a que pongas a prueba nuevamente tus dos sistemas de pensamiento por medio del siguiente problema. Si 5 máquinas tardan 5 minutos en producir 5 clavos, ¿cuánto tardan 100 máquinas en producir 100 clavos? ¿Cuál fue tu experiencia con este ejercicio? ¿Te dejaste llevar por una respuesta apresurada de tu sistema de pensamiento rápido? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. De esta manera, concluyo la primera parte del resumen de este libro. Si te gustó este video, dale clic en el botón me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Espera en los próximos días la segunda parte de este libro. Hasta pronto.